Hemos presentado tres grupos de la oposición, en este caso el CPC, el PP y el PAR, y lo que hemos pedido es una comisión de investigación referente a la concesión de licencias de obras, tanto de derribo como de rehabilitación, del antiguo edificio La Torre. ¿El por qué una comisión de investigación? Estos grupos se han hecho con una documentación en estos últimos días que, cuando menos, como ya he dicho en pleno, nos ha suscitado una serie de dudas, haciendo un repaso cronológico de todas las licencias, de todas las prórrogas, y habiendo un plan general de oración urbana por el medio nuevo, que se aprobó con fecha 4 de octubre del año anterior, Viendo, como digo, todos esos documentos, nos han surgido una serie de dudas y entendíamos que, a través de un instrumento, como es una comisión de investigación, como podía haber sido otra cosa, hemos entendido que, a través de esta herramienta, se podían clarificar unos hechos. Aquí, de entrada, bueno, parece que ha habido un poco de alarma, así al pedir o algo así. No estamos pidiendo nada raro. Quiero decir, una comisión de investigación para la escala de unos hechos, si todo está bien hecho, y ojalá esté bien hecho, pues, bueno, saldremos de esa comisión con un dictamen que se someterá luego a pleno y donde habrá una valoración de cómo se han hecho las cosas. Pero sí que es cierto que nos han suscitado dudas. La duda está en la ciudadanía. Vas por la calle y estás escuchando estos comentarios, estas dudas sobre el derribo, sobre el nodo de arriba, sobre el protegido y no protegido, en las redes sociales, ha habido escritos en el ayuntamiento en este sentido. Y, bueno, como grupos políticos, tampoco teníamos más información, más que en esta semana, que hemos recabado información. Y que, bueno, a la vista y ante el análisis de esos documentos, pues, bueno, nos han generado estas dudas, como digo, que queremos que se aclaren. Simplemente queremos que se aclaren a través de esta comisión. El objetivo de esta comisión, como ya se ha leído, pues, bueno, es clarificar estos hechos, llamar a escuchar a diferentes personas técnicos que entendemos que son imprescindibles para saber cómo ha sucedido y cómo se han ido concediendo todas estas licencias. Y, bueno, lo que queremos al fin y al cabo es que se trata toda la gente por igual. Ha habido casos de licencias, de obras que han pedido, quizá en una situación similar a esto, y el procedimiento, pues, vamos a decir, como ha sido del todo igual. O igual no ha sido del todo con la misma agilidad que se ha dado a este. Con lo cual, pues, bueno, queremos analizar y saber por qué se ha hecho así de este modo y por qué incluso, pues, bueno, ha habido una paralización de seis meses o cinco meses, que no ha sido una prórroga expresa, pero se ha sido tácita, pues, bueno, mientras no se resuelve, si la propiedad pide un 6 de septiembre y no se resuelve hasta, creo que era, hasta febrero del año próximo, pues, bueno, ahí hay una prórroga que no está concedida, pero, bueno, al fin y al cabo ha servido para la propiedad. Entonces, bueno, son dudas que tenemos como grupos de la oposición, son dudas que están en la ciudadanía, que así nos han transmitido, y, bueno, pues, queremos que a través de esta comisión, pues, se esclarezcan los hechos. Aquí no estamos acusando a nadie ni a nada, no decimos que nada se haya hecho mal ni bien, simplemente queremos que se aclaren esos temas y estaremos representados todos los grupos políticos en esa comisión y, a partir de ahí, pues, bueno, tendremos una idea clara qué transmitir, primero, qué saber y, segundo, qué transmitir de todos estos hechos. Tampoco hay que darle más trascendencia.